¡Suscríbete! Perdón que me rían Pero es que Algo que siempre pasa Es que en todas las películas O en este caso también videojuegos O sea, sale Wilhelm Dafoe, o sea, el actor este Que el que hace el duende verde Diario acaba muerto, siempre acaba muerto Ay, ¿por qué no me sorprende? En Pelotón En Spider Para que lo hayan visto Siempre acaba muerto, siempre Ay, ay, ay Que caray contigo Wilhelm Dafoe, como me gusta decirte Vamos, ¡el sol negro! ¿Qué carajos es eso? Y ya le quito el campo A Ryan Me parece que Ayodi está por fallar del campo No Vamos, no reacciones tan rápido Zeta, espera Que te indique la dirección Máser automático ¡Suéltame! Espalda con espalda ¿Y qué van a hacer? Malditos monstruos Campo de super concentración ¡Campo de super concentración, Aiden! Ahí tenías que hablar ¡Ay, carajo! Mi campo de potencia no funciona ¿Tienes segura? Mira el panel Ya digo que no funciona Mierda Mierda, mierda, mierda Piensa Se va a quitar el suyo Y te lo va a dar Tú tienes más posibilidad De destruir el sol negro ¡Tómalo ya! No, no, esas cosas te matarán Toma el cinturón Y destruye el maldito condensador Vente de aquí Yo me arrepentiré ¿Eh? Donde sea que sea La fosa Donde está el condensador Está grande ¿Cuánto tendrá? ¿Un kilómetro cuadrado? ¡Suéltame! ¡Ya estás muerto! ¡Vente para el otro lado! ¿Ya estás muerto? Es muy tarde, Jody Están apelando a mis recuerdos Las almas tramposas ¡Suéltenme! No me van a atrapar En recuerdos dolorosos ¡Nos voy a mandar Al inframundo ¡Estúpidas almas! No, no Tampoco se les va a funcionar Tampoco se les va a funcionar ¡Vamos! Vamos, no tienen mucho De donde Seguir atacando Almas Me van a hacer Me van a convertir En una pequeña Jody Para fastidiarme No, tampoco se les va a funcionar Si pude afrontar eso Cuando era niña Que no lo puedo hacer Ahora que soy adulta Eso es un golpe bajo Corta la potencia ¡Oh, ese es Aiden! ¡Por eso están vinculados! ¡Oh! ¡Wow! Pensé que se iban a mostrar Cómo era el gemelo Y te odié Durante años Pero eras parte de mí Se acabó el tiempo, Jody ¿Qué? ¿Al fin se fue? ¿Dónde carajos estoy? Muy bien Dos decisiones ¿Oscuridad o luz? No puedo usar a Aiden No puedo usar a Aiden ¿Oscuridad o luz? Supongo que la luz Será mi muerte Y desactivar El condensador Oscuridad No desactivarlo Y valer todo Todo lo que es Ok Luz El otro lado Otro mundo Ser el viento Las estrellas El universo Estar con Aiden y los que he amado por siempre me lo muestra y ya voy a poder tomar la decisión qué bueno que me dejan ver qué hay de ese lado vivir, sentir, estar enamorado, envejecer tantas cosas tengo por hacerse si alguien me hubiera mostrado eso hubiera pospuesto el más allá así que elegiré vida no, 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 no y eso que le dije que no lo amaba, según la Jodie qué tal, siempre lo estuvo pensando en él el amor es algo complicado voy a ver qué tan grande era la instalación no, 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 no